El rendir cuentas representa el mayor acto de transparencia que se puede dar dentro de la administración pública. Nos permite reflexionar y hacer un balance de las cosas que se hicieron bien, de las que se pueden mejorar, de las que faltan implementar y, por qué no, de los errores que no se deben volver a cometer. Al menos en el caso de la adopción de los derechos culturales, recreativos y educativos, tenemos bien identificada y analizada para desarrollar nuestras funciones. Quiero destacar la disposición y la obra voluntad de todos los que integran la dirección que hace que este trabajo sea más fácil y coordinado.